Últimamente me estoy viniendo a trabajar a los restaurantes con súper poco equipo. Llevo mucho tiempo intentando que sea así porque me encanta trabajar súper ligero y además me encanta ir en moto. Esto que ves aquí es todo el equipo que me llevo a una sesión de fotos. Básicamente llevo un bolso en donde está la cámara, el disparador, un anillo de extensión y un profoto de la serie A y además me llevo el click softbox octa con un soporte. Sinceramente creo que es lo más cómodo del mundo poder venir así, pasas muy desapercibido y ya veréis que la fotografía no tiene nada que envidiarle a otras fotografías hechas con mucho más equipo, con otras lentes o con otros flashes porque realmente lo que necesito lo tengo. Así que vamos a hacer un plato nuevo que salió en la ventita, una tasquita de Santa Cruz que está buenísimo. Normalmente llego al restaurante, elijo un lugar donde trabajar cuando voy a trabajar sobre las propias mesas del restaurante y me acomodo. En este caso vamos a trabajar al lado de la ventana, pero que no os confunda eso porque la luz que vais a ver en la fotografía prácticamente al 100% es luz puesta por mí. Elegir correctamente la hora a la que vas a ir al restaurante a trabajar es clave. Normalmente voy cuando empieza el turno porque es cuando no hay clientes pero sí están todos los empleados trabajando. De esa forma pueden sacar todos los platos que le pido sin ningún tipo de problema y yo puedo hacer las fotografías que necesito. Hoy se voy a utilizar la rejilla porque necesito que el plato me quede súper iluminado pero que la madera no me quede tan brillante e iluminada. Entonces quiero hacer como una fotografía en clave baja y para eso utilizo la rejilla que como habéis visto se monta súper rápido y súper fácil. Es realmente cómodo este sistema, mucho más cómodo que el sistema anterior que tenía Profoto. No sé si lo recordáis, un sistema en el que tenías que colocar los velcros para que te quedaran perfectos y era bastante tedioso, o sea, a veces estabas un ratito ahí intentando poner la ventana con su rejilla. Ahora es súper fácil, ahora llega por fuera y listo. En un video del canal enseñé esta bolsa y os enseñé que llevaba el kit para bloguear pero es que también me sirve para colocar un Profoto de la serie A, una cámara con la lente 16-55-2.8 y además de esto me llevo lo que sería el disparador de Profoto para poder disparar los flashes. Yo utilizo este y también utilizo el Konect pero también llevo esta pequeña cosita que veis aquí. Esto es un accesorio fundamental para mí. El MC-16 y el MC-11 son dos anillos de extensión que separan tu lente del sensor y de esta forma vas a poder enfocar mucho más de cerca. Yo lo he utilizado con el 23mm, con el 35mm pero cuando lo empecé a utilizar con el 16-55 me di cuenta de que tenía un potencial enorme. Puedo acercarme mucho a la comida y hacer un detalle del plato lo cual me viene genial para hacer carrusel en redes sociales como Instagram. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la fotografía? Pues lo primero que suelo hacer es intentar que la luz ambiente no me contamine en absoluto o sea, ni la luz de lo que sería el restaurante ni tampoco la luz de la ventana de fuera. Para eso trabajo con un diafrag más cerradito y una velocidad de obturación bastante alta. Todo lo que pueda dentro de la velocidad normal que sincroniza con un flash en mi cámara hasta un 250 de segundo. Entonces, trabajaré pues f8, ahora lo miramos, tiene que quedar completamente negra o prácticamente negra. En ese momento toda la luz la pones tú y eso tiene una gran ventaja que el color de la fotografía es muy fácil de editar porque toda la luz la estás poniendo con tu flash y por tanto solamente hay una fuente de luz solamente hay un color y eso hace que los colores de la comida se vean súper bien que el plato se vea súper blanco que no tengas dominantes de color. Una vez que hemos hecho eso, tenemos que decidir dónde colocamos el punto de luz que ahí hay miga porque en realidad si te das cuenta cuando lo colocas en el lugar equivocado vas a tenerle un reflejo que no te va a gustar nada. Entonces vamos que ya tenemos la mesa preparada a hacer la fotografía de este plato que es precioso y me flipa. En esta ocasión vamos a hacer una fotografía minimalista en vertical donde el plato destaca muchísimo y después vamos a hacer un detalle solo vamos a hacer eso foto minimalista y detalle he elegido trabajar sobre la mesa porque evidentemente la mesa hace que haya mucho contraste y que el plato destaque muchísimo y como el plato es muy blanco la comida en el centro queda preciosa entonces se genera una composición como muy sencilla de leer para las personas y ese tipo de fotografía funciona muy bien en redes sociales. Ok, paso uno vamos a medir la luz entonces nuestro tiro de cámara va a ser tal que así pero tenemos que empezar buscando que no nos contamine nada de la escena ni esa ventana ni todas las luces que hay aquí dentro así que vamos a encontrar ese punto y después seguimos. No siempre trabajo de esta manera y muchas veces que si la luz ambiente me gusta el flash es prácticamente testimonial lo único que hace es darle un poco de brillo a la comida pero en este caso el flash es completamente necesario porque es lo que va a iluminar absolutamente toda la escena que estoy fotografiando. Trabajando con el flash en este lugar tenemos un problema y es el reflejo que nos genera tanto en el plato como en la mesa ¿por qué? pues por la familia de ángulos en Patreon por ejemplo explicamos mucho de esto dentro del curso de fotografía de producto que tengo y vas a aprender a manejar perfectamente los reflejos entonces vamos a colocarlo en otro lugar por ejemplo vamos a colocarlo aquí y lo vamos a acercar mucho para hacer otra fotografía y ver qué pasa con esos reflejos colocando el punto de luz a un lado del plato consigues dos cosas mantener el volumen porque todavía está en una buena posición y evitar la gran mayoría de los reflejos que se suelen generar cuando colocas el punto de luz por detrás de la comida sobre todo cuando estamos trabajando en un entorno con maderas barnizadas en donde vas a conseguir unos brillos que van a estropear la fotografía si bien es cierto que los reflejos mejoraron bastante en lo que sería la mesa el plato sigue teniendo un problema y es que estoy viendo la rejilla estoy viendo que brilla pero que brilla como con un patrón y eso sigue siendo por la familia de ángulos entonces la solución a este problema es alejar ligeramente el flash y colocarlo en la posición correcta para no tener esos reflejos lo bueno del sistema Click de Profoto es que es tan fácil como apretar aquí y puedes inclinarlo y es súper sencillo de colocar en una posición o en otra cuando llevas suficiente tiempo fotografiando alimentos vas conociendo las vajillas y sabes cómo conseguir que no tengan reflejos o que tengan los mínimos posibles que puedas editar después en postproducción a veces no merece la pena dedicarle demasiado tiempo a un pequeño reflejo que te pueda quedar en alguna esquinita del plato igualmente tengo que verlo o sea tengo que hacer la fotografía e ir corrigiendo poco a poco porque si no solamente colocándolo no estoy seguro de si se va a ver o no sé que ahí no debería verse pero tengo que hacer las fotos e ir viendo el resultado poco a poco colocar correctamente tu flash es lo más difícil y lo más importante en cualquier tipo de shooting donde estés utilizando luz artificial a veces simplemente hace falta levantarlo ligeramente para dejar de ver el reflejo tan incómodo que te está apareciendo en la vajilla otras veces necesitas alejarlo y otras veces necesitas cambiar la inclinación ya tenemos la primera fotografía sin reflejos una fotografía súper limpia además los reflejos que se pueden generar en un plano un poco más amplio son tan leves que los puedes borrar muy fácilmente con Photoshop incluso te diría que los puedes borrar hasta dentro de Lightroom con la herramienta que tiene para las motas de polvo del sensor pero tenemos nuestra primera fotografía es una luz que me gusta y ahora lo que toca es hacer el detalle con el anillo de extensión el anillo de extensión se coloca antes de colocar el objetivo lo pones por esta parte como si fuera una lente y después colocas el objetivo aquí lo bueno que tiene este es que tiene pins de tal forma que vas a poder tener los diafragmas marcados en la cámara y es como si estuvieses trabajando con una lente Fujifilm tiene en el mercado dos macros el 60mm f2.4 que yo mismo tuve y que la verdad no está mal lo único que enfoca un poco lento pero a cambio es pequeño y no cuesta demasiado y también tienen el 80mm f2.8 que sería el de mayor calidad y también mayor precio honestamente como yo no hago demasiadas fotografías macro no he sentido la necesidad de comprar este tipo de lente lo que hago normalmente es apañarme con el M611 que es el tubo de extensión que estoy utilizando en este momento para mí es más que suficiente es cierto que no te va a dar unas esquinas súper nítidas y no es por así decirlo lo más profesional con lo que se puede trabajar pero es un buen apaño y da buenos resultados ya veis que con un equipo ligerito fácil de transportar como este Profoto Click de 60cm el A10 y una simple rejilla más el pie de flash que lo llevo todo en una bolsita puedo hacer fotografías de comida muy creativa muy bonita honestamente yo trabajo de esta forma o sea yo intento ir a muchos lugares tengo muchos clientes entonces no tengo demasiado tiempo ni puedo estar llevándome equipos súper grandes trato de pasar lo más desapercibido posible evidentemente no pasas muy desapercibido con esto pero sí que es cierto que al final no es tan grande y hasta la gente te mira como diciendo que está haciendo unas fotillos y tal y hasta como que les mola yo compré todo este equipo en Kinafoto y la verdad es que me parece una de las mejores tiendas de España para comprar equipos porque tienen un servicio postventa buenísimo siempre están pendientes de generar contenido de valor para sus usuarios y para todo el que quiera verlo como estos vídeos que los patrocinan ellos y que si no fuese por ellos pues no estarían en este canal de YouTube seguramente estarían dentro de mi Patreon así que muchísimas gracias a la buena gente de Kinafoto por patrocinar este canal si te apetece te dejo el link en la descripción para que vayas y chequees los precios las ofertas que sacan cada poco tiempo y todo lo que pueden hacer por ti ¡Suscríbete al canal!